Se siente feo. Reconoció a Cristian Nodal cuando habló de la infidelidad ante su público. Durante su concierto en la ciudad de Tijuana, el cantante mexicano Cristian Nodal se entregó de lleno a su público y abiertamente decidió hablar de una situación personal, la infidelidad. En algún punto de mi vida, ¿saben? A ver, ¿a quién de ustedes le han sido infiel en su vida? Se siente feo. Se siente feo. Reconoció Nodal. La respuesta de su público se tradujo muestras de apoyo, gritos, aplausos, entre otras expresiones de cariños hacia el cantante ante sus declaraciones. Desde su ruptura con Melinda, el músico ha comenzado a abrirse un poco más y tocar el tema de su vida privada, ya que hace un par de días concedió una serie de entrevistas a medios nacionales en los que reconoció haberse cubierto el tatuaje de los ojos de su exprometida. La gira Forajido ha sido un éxito, pues todas las ciudades donde se ha presentado el cantante han lucido abarrotadas y todavía le queda por recorrer distintas ciudades del país antes de sus conciertos por Centroamérica.